Por el tema de la inundación, ya tenemos en este momento 31 personas entre madres y niños que están alojados acá y recién no hice defensa civil que van a seguir viniendo más, así que bueno, le estamos brindando la ayuda que podemos en este momento. Es difícil llegar porque todas las calles han negado, alrededor del gimnasio también han negado, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo y estamos acá para tratar de colaborar y ayudar en lo más que se pueda. Estamos las 24 horas para lo que sea, para ayudar, en lo que podamos ayudar, estamos acá, al pie de la letra para lo que sea. ¿Un teléfono para comunicarse? El teléfono que está por todos lados del GIF del gimnasio, que es el mío, el 1544-6645. Yo Bicentenario, me llamo Ramona y bueno, a nosotros nos buscó todo y bueno, y acá nos trajeron para que nuestros niños estén secos y duerman esta noche para ver si mañana acá nos está allí. En cualquier momento nos llamamos y nos coordinamos con lo que es la parte de abordaje territorial, acá con la municipalidad para tratar de ayudar en lo que podamos.